Los miembros de BTS han vivido juntos durante mucho tiempo. No es de extrañar que los miembros de BTS memoricen los hábitos de los demás. Al igual que cuando Jung, Kuk, BTS expuso la mayor mentira de su Jung, V. Habiendo estado juntos durante tanto tiempo, los miembros de BTS y Jung, Kuk y V, obviamente se conocen muy bien personalmente. Por lo tanto Jung, Kuk sabe claramente lo que le gusta o no le gusta al propietario del nombre real de Kim Tae-jung. Más de ocho años juntos también le permiten a Jung, Kuk saber cuando V está diciendo la verdad o no. Jung, Kuk también expuso las mentiras que Tae-jung hizo frente a la cámara. Como se puede ver en el RAN, episodio 142 de BTS, V dijo que tiene alergia a las nueces. Este episodio especial de cocina está protagonizado por el chef Baek Jung Won, quien anteriormente participó como invitado en el programa. BTS se divide en dos equipos para servir comida deliciosa. Hacia el final del episodio, el chef Baek habla sobre las alergias alimentarias preguntando qué miembros son alérgicos al ajo. Otros miembros también revelaron que Jin es alérgico al ajo. En el momento anterior, V había revelado que sufría de urticaria colinérgica a picazón provocada por el calor pero no tenía alergia alimentaria. «Soy alérgico a los cacahuetes», le dijo V al chef Baek. Jung, Kuk escuchó las palabras de V inmediatamente cerró la tontería. Jung, Kuk reveló que V no tiene alergia al maní, pero el joven nacido el 30 de diciembre de 1995 es solo un quisquilloso. «¿Qué? ¿No eres alérgico a los cacahuetes?», dijo. «Eres quisquilloso», dijo Jung, Kuk. Luego, V dijo que no puede comer alimentos que contengan cacahuetes, pero que puede comer tofu, brotes de soja y judías cortadas por la mitad. «Él no es alérgico, es quisquilloso», dijo Jung, Kuk de nuevo. RM, quien escuchó la conversación de los dos miembros, agregó que la alergia de V era en realidad una preferencia. El líder agregó que a V simplemente no le gusta la textura de los frijoles. No importa cómo protestó V, Jung, Kuk insistió en que solo era un comensal quisquilloso. El es alérgico selectivamente, dijo RM con una sonrisa.